En mi vida, en mis sueños, en mis recuerdos, la suavidad de esto Relaja tu cuerpo, no hagas ningún movimiento, aspiraciones de long Con mi alma congelada he aprendido a hacer frío Amanece, anochece, no me mientas, yo lo sé Yo te tengo, aún no me temas, pensando, pensando Multiplica tus problemas, actúa, actuemos Ya es tiempo, cerrando los ojos, caes en esto Solo se entra, nunca se sale, entra en mi baile Sube más suave, sube más suave, sube más suave, sube más suave, sube más suave Desarrollando mi gospel Desarrollando mi gospel Desarrollando mi gospel En esto me encuentro, cuento por cuento, capítulos por mis títulos, los asusto No te imitas en mis asuntos, cuida bien tus putos Cuento por truco, truco por puta, por plata Ya basta de esos sucesos, fenómenos Raperos sin respetos ¿Cómo quieres que estreche mi mano? Si de mi vas hablando, si vas hablando de mi Y yo, por fin me he dado cuenta, que la vida es fea Que no es tan linda como la vida Pista, esta es mi pista, mi espacio, mi acto La clase queo, en el área del arte, homeboy Firmes en danzas, bienvenido a mi danza Yo, firmes en danzas, bienvenido a mi danza Desarrollando mi gospel Los tiempos cambian, las vidas cambian Las almas viajan, los corazones separan Se separan, cambian, no superan A ver que me apuesta, a ver que me apuesta Yo soy de un lado oscuro, cocheito por mi estás En lugares indicados, vamos a descansar en paz Van a pensar en mi, te van a recordar Pero no vas a estar, pero no vas a estar Pero no vas a estar Sube más suave, sube más suave Sube más suave, sube más suave Sube más suave Sube más suave, sube más suave